Romper, es como que vendas auto y rompiste todos tus autos, que vas a vender nada. Sí, porque si fuera solamente el agua, te vas a un complejo con pileta y chau, ¿no? Acá se busca la naturaleza, el agua pura, el agua limpia, la tranquilidad. El aire de las sierras, como le dicen ellos. El aire, claro, pero si se destruye todo, no va, no perdemos nuestra gallina de los huevos de oro. Exactamente, que es lo que atraemos. Bueno, Ana, te queremos agradecer por el contacto y por atendernos. Muy bien, Mariana. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí está, por un lado, enviar tranquilidad sobre estas picaduras, ¿sí?, de parásitos. Y bueno, y esa es la recomendación, si te metes, el agua está en movimiento, ¿no?, en parte estancada del río, ¿no? Que ahí sí hay mucha, se juntan muchos bichos. Mucha popó de pato. Muy bien. Y bueno, y esta es la situación que sigue complicando de las tomas en Cuesta Blanca. Así es. Vamos a seguir hablando de otros temas que tienen que ver con nuestra ciudad, en este caso tiene que ver con el turismo estudiantil, porque, bueno, se empieza a vislumbrar cómo sería, porque recordemos que este año no hubo turismo estudiantil, y todos esos chicos están ansiosos esperando el poder venir. Algunos dicen que sería entre febrero y abril, no sería una mala idea, porque justo es una época muy linda de Villa Carlos Paz, donde las temperaturas son muy agradables, porque todavía podrían, lo que es marzo, marzo en Carlos Paz, es hermoso. Marzo y abril es muy lindo. Así que habría posibilidades de que el turismo estudiantil se corra justamente a estos meses. Por eso estamos en contacto con el Ruso Vogel, quien es miembro de la Cámara de Turismo, y especialmente de la Comisión de Turismo Estudiantil. ¿Cómo estás, Ruso? Buenos días. Hola, Sofí. Hola, Marce. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, amigo. El placer de saludarlos. Lo mismo decimos. Bueno, Rusito, ¿qué pasa? Hacemos temporada estudiantil, encima que mueve mucho, implica mucho dinero en la ciudad la temporada estudiantil, principalmente en esta época, que ahora la corraeríamos para el principio del año que viene? Mirá, en realidad se está trabajando ahora para poder establecer sobre todo el turismo estudiantil en cuanto a la reprogramación de la resolución 498-20 que se sacó, que indica que tienen 12 meses posteriores a la apertura de todo para reprogramar el viaje estudiantil. Nosotros estamos confiados de que a partir del 1 de diciembre, cuando abre Córdoba con Córdoba, vamos a poder recibir alguna parte de egresados de Córdoba, primario sobre todo, y a partir del 1 de enero hacia adelante se reprograma el resto. Tenemos muchísimas cosas a favor y otras en contra. A favor, que se está trabajando en conjunto con Córdoba Turismo, con la Municipalidad de Carlos Paz, con el gobierno, de una forma realmente con muchísima empatía y muchísima sinergia para poder hacer las cosas como corresponden, en cuanto a protocolos, a seguridad, a un montón de cosas. Y la segunda, bueno, hay una fecha muy importante que todos en Carlos Paz la sabemos, que es entre fiestas, entre Navidad y Año Nuevo, donde hay un bloque muy grande de estudiantes secundarios que vienen a pasar el Año Nuevo Villa Carlos Paz. Es verdad. Que, bueno, eso sería una primera instancia para resolver a partir de ver los primeros 10 o 15 días de diciembre, cómo funciona, ¿no es cierto? Para poder trabajar en la segunda quincena o más cerquita del Año Nuevo. Hablamos de que si el turismo nacional arranca el 1 de enero, nosotros estaríamos pretendiendo poder trabajar quizás desde unos 5 o 6 días antes. Porque es muy difícil el turismo secundario cuando el chico termina su ciclo y tiene que empezar o el trabajo o la facultad o lo que sea. Y buscamos la menor deserción en cuanto a la reprogramación. Y después sí, desde la segunda quincena de febrero, empezar a trabajar programando para todo lo que es febrero, marzo y hasta el 4 de abril. Porque hay que acordarse también que en cuanto a las excursiones y un montón de lugares donde los chicos van, la idea es poder mantenerlos en bloque para dar esa famosa tradición del turismo estudiantil todo junto con Carlos Paz. Claro, claro, que se arme toda esa movida que es parte ya del folclore del turismo estudiantil, ¿no? Y todo esto, ¿cómo afecta a las agencias rusas y ya muchas que ya tenían contratado, no? Exacto. Hay muchas agencias que trabajaron con su precompra. Desde la Cámara de Turismo se está trabajando con la Comisión Estudiantil, con Cristian Gómez, con Cristian Zaita, con un montón de chicos que estamos integrando la Comisión Estudiantil para poder hacer que esas agencias sepan que van a contar con los servicios a los valores a los que los contrataron. Claro. Pero también lo importante es que ellos puedan brindar esta reprogramación dentro de un término en el que tenemos que tener en cuenta el miedo de los padres para mandar a sus hijos, como te decía, lo de los secundarios que ya empiezan otro ciclo y el desgano de hacerlo. Pero creo que lo más importante de todo es que a partir de ahora y de acuerdo a lo que en estos días se diga, de todo lo que se viene, se confirme, digamos, todo lo que se viene hablando en cuanto a las aperturas de rutas, departamentos, primero Córdoba y después La Nación, poder empezar a darles una luz de esperanza con las fechas ciertas de cuándo viajarían y ahí tenemos que esperar la devolución de cada uno de los colegios diciéndole a las agencias, bueno, sí, lo vamos a hacer de vuelta. Tal cual. ¿Y cuánta gente se ve involucrada en esto, Ruso? ¿En trabajo directo e indirecto? Deben ser muchísimas familias porque es mucha la gente que trabaja en el turismo estudiantil. Son muchísimas personas que trabajan en el turismo estudiantil y en el turismo es difícil identificar una de la otra porque se trabajan prácticamente juntos. Hay mucha gente que empieza en octubre y termina en marzo, pero estamos hablando de muchísimas familias y muchísimos puestos de trabajo y muchísima gente que hoy está diciendo o viniendo a decirnos, che, ¿cuándo empezamos a laburar? Y eso también, digamos que te pone en un aprieto muy grande porque todo depende de las confirmaciones, todo depende de los protocolos y todo depende de que hagamos las cosas bien. No queremos un rebrote, queremos una temporada segura. Si bien los chicos son los menos probables a contagiarse y demás, en cuanto a lo que es el trabajo con grupos en burbuja, en excursiones o en boliches, y en un montón de cosas que se está trabajando para cuando nos den la aprobación, hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Se lo está teniendo, se está resolviendo muchísimo y creo que lo más importante de todo es que hay una cantidad de empresas de turismo que estuvieron durante ocho meses sin poder dar una fecha cierta que hoy lo pueden hacer y nosotros desde acá realmente poder decir que vamos a recibirlos y a dar ese servicio que tenemos programado. Pero lo más importante de todo es que se está trabajando, como te decía, una sinergia muy grande entre todas las instituciones y el gobierno, las cámaras, y todo esto hace a pensar de que vamos a poder desarrollar el servicio de los egresados 2020. Esto que viene siendo una tradición de hace décadas en Villa Carlos Paz, que lo podamos trasladar a un hecho. Hay una fecha, hay un servicio que se va a poder dar, hay protocolos establecidos, y que todo eso le dé la tranquilidad al padre de que va a poder mandar a su hijo a vivir el viaje egresado a Carlos Paz. Bien. Ruso, ¿cómo viene, vos que estás en esto de la Cámara de Turismo, ¿cómo vienen las ventas próximas? Digo, porque ¿se cortó la cadena o todavía se sostiene la cadena para el año que viene? Porque esto va a ser complejo. No solo lo de este año, sino hay que ver lo que va a pasar el año que viene, como que va a tener secuelas, ¿no? Exacto, va a tener secuelas, porque imaginate que las empresas tienen que salir a ofrecer un servicio 2021 y los egresados del 2020 no viajaron todavía. Entonces, eso está muy frenado y lo que se busca justamente con este pequeño adelanto en cuanto a los egresados de Córdoba y a ese secundario que va entre fiestas y a la reprogramación en cuanto se pueda para febrero, es lograr que en marzo, si comienzan nuevamente las clases o en el momento que comiencen, ya haya una experiencia de los egresados 2020 que viajaron. Imaginate que si todo esto, si bien es trasladable por la reprogramación hasta el 31 de diciembre del 2021, es muy difícil para la venta de la próxima temporada y para poder continuar con esta cadena de egresados, ir a la puerta de los viajes y decir, chicos, les vendo el viaje 2021, pero el 2020 todavía no viajó. Entonces, la idea de toda esta reprogramación y de poner los horizontes ciertos y estar con todos los protocolos listos y con el servicio para dar, es justamente poder llegar a unir ese eslabón entre los prestadores, Villa Carlos Paz, y las agencias para que puedan seguir con su rutina de venta durante principios del 2021 para llegar a una temporada en el 2021 medianamente estable. Sí, sí, es todo un trabajo en conjunto. Es una cadena, una cadena que no se tiene que cortar porque es mucha la gente que vive de esto y, bueno, yo me imagino que debe haber consecuencias para un montón de agencias que deben haber quedado en el camino, pero, bueno, ojalá que se pueda sostener, que se pueda hacer, que eso es lo más importante, y que se empiece a vender también, se pueda vender el 2021 porque ahí está también, porque lo que pagaste, bueno, ya está, esta parte parece que habría una solución, ahora hay que empezar a vender el 2021. Ruso, te voy a hacer una pregunta. ¿Te pondrías la vacuna rusa? No, no me pondría la vacuna rusa. Viste, uno sabiendo de la... Le dicen ruso, viste, sabiendo de la vacuna rusa, qué sé yo, sinceramente te digo, Marce, está complicadísimo, cada uno va a sacar su conclusión. Yo te digo, en este momento, la única vacuna que creo que tenemos puesta y que ha generado anticuerpos impresionantes es el trabajo en conjunto con toda la gente que quiere que el turismo vuelva de una forma segura, cuidando al ciudadano de Villa Carlos Paz, pero también cuidando a la industria del turismo que es importantísima y que muchas veces se tiene, ¿cómo te puedo decir?, como mal ejemplo. Y hoy el turismo estudiantil, realmente durante todo este tiempo hemos visto que es mucho de lo que vivimos, es absolutamente casi de lo que vivimos, Marce, en Carlos Paz, y creo que lo más importante a destacar es eso, se está trabajando muy bien en conjunto con la municipalidad, con Córdoba Turismo, con el gobierno, para poder hacer que esto sea realmente un éxito. Así que vamos a cruzar los dedos y vamos a trabajar en todos los detalles de seguridad necesarios para poder brindar esta temporada y darle la continuidad, como vos decís, al 2021, que va a ser muy necesario. Eso es lo bueno, que ya se ve una fecha horizonte ruso, lo hablamos en su momento con Eduardo Giordano, también de la Cámara de Turismo, y que no se veía una fecha y que esa incertidumbre, pero bueno, por lo menos hay una posible fecha de reprogramación de este turismo estudiantil. Totalmente, totalmente, la fecha ya está destinada desde febrero del 2021, con la opción de poder trabajar con los egresados cordobeses dentro de la provincia, cuando se abran todos los departamentos de la provincia y esa chance que te decía, que estamos trabajando muy pero muy fuerte para poder hacer que ese bloque que son, quizás no es el total de la temporada o una gran parte, pero son unos 4.500 estudiantes o quizás un poco más que vienen entre fiestas, estudiantes secundarios, lo puedan hacer medianamente dentro del margen en el que lo hacían años anteriores. Creo que eso nos va a dar una continuidad muy importante y también un respiro muy grande a todos los que trabajamos del turismo. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Ruso. Te agradecemos por tu tiempo y bueno, quedamos expectantes, por supuesto. Y que se pueda realizar todo. Que pase una buena vez esto, ¿no? Tal. Abrazo, Ruso. Gracias, Sofi. Gracias, Marce. Estoy atento a la vacuna rusa y te aviso, Marce. Yo quiero ver que te la pongas allá en la vacuna, ¿eh? Vamos a ir a transmitirlo en vivo y en directo. Lo transmitimos, ¿eh? Gracias, Ruso. Chao, Ruso. Un abrazo. Nos vemos. Saludos. Ahí está. Qué loco un ruso que no se quiere poner una vacuna rusa. Así es. El queridísimo Ruso Boshel. Bueno, ahí está. Entonces,